Hola a todos, soy Jules y les damos la bienvenida en compañía de Wacom. Hemos cargado las referencias de la melena de nuestro león con el mismo sistema antes visto en el video número 5, preparación de referencias. En este video vamos a trabajar en más de un objeto, asignados en una o varias subtools ubicadas en el panel del costado derecho. Nos dirigimos al botón Open y se despliega la ventana con las figuras primitivas. Seleccionamos la esfera y notamos que ha quedado asignada en una subtool diferente a la cabeza del león. Damos clic en esta subtool para poder trabajar con esta nueva geometría. Con la herramienta Move presionamos y arrastramos para lograr una silueta aproximada a las vistas de referencia. Para ver solo el contenido de la subtool donde estoy trabajando, activo el botón Solo, ubicado en la parte inferior derecha de los comandos de navegación de la ventana 3D. Como estamos trabajando en una subtool distinta a la cabeza, las acciones que efectúe sobre las geometrías de esta subtool no afectan a las otras. Usamos rápidamente la referencia lateral para dar la profundidad necesaria a la melena. Comparamos nuevamente con la vista frontal y seguimos moviendo nuestra geometría hasta lograr la silueta general. Desactivamos las vistas desde el botón Floor. Activamos nuevamente y movemos ciertas áreas antes de llegar al punto del volumen y definición. También alternamos estos pasos suavizando la superficie presionando la tecla Shift. Una vez logrado el volumen general, el paso a seguir es trabajar en el registro de nuestro modelado. En ese caso selecciono el pincel High Polish. Al trabajar con este pincel y aprovechando la sensibilidad del lápiz de mi Intus 3D, tengo la misma sensación al trabajar con desbastadores sobre arcilla, siempre buscando el mejor registro. Activo nuevamente la vista de la cabeza del león después de un clic en el botón Solo. Esta opacidad entre objetos me permite ajustar con detalle las áreas que coinciden con la subtool de la cabeza del león. Una vez tengo el volumen y el registro adecuado, empiezo a trabajar en las marcaciones. Para ello selecciono el pincel Dam Standard y trabajo directamente en la geometría de la melena. Entre pasos suavizo el trayecto del pincel Dam Standard. Ajusto el porcentaje previamente en Seed Intensity con el fin de suavizar sin borrar las marcas del paso del pincel. Rectificamos y usamos el pincel Move para ajustar ciertas áreas, hasta lograr el punto ideal. No olviden seguirnos en redes sociales y también nos pueden dejar sus opiniones en los comentarios del video. Gracias.